El informativo presenta el tema de la semana El senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática, Adán Augusto López Hernández, en entrevista para el informativo acerca del tema de la semana, que en esta ocasión es la reforma hacendaria, externó la coincidencia que tiene junto con el Poder Legislativo en que esta reforma golpea a los que menos tienen. Creo que todos coincidimos que es una reforma hacendaria, entre comillas, lo de reforma hacendaria, que realmente golpea a la clase media, a las pequeñas y medianas empresas, y por otro, bueno, pues vemos un discurso maniqueo del gobierno federal. Y se sigue golpeando, ¿verdad?, a los pequeños contribuyentes, a la clase media. Después de reunirse con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, López Hernández comenta que el IVA en las colegiaturas no va a desaparecer, solo se propondrá un replanteamiento. Aparentemente, bueno, pues se ha avanzado ahí en los diversos posicionamientos de los partidos políticos y es un tema que posiblemente desaparezca. Pero ayer, por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Hacienda y él no habla de desaparición, habla de un replanteamiento, más o menos entiendo que a escalar en el sentido de que en algunos rubros sí se considere IVA en colegiaturas. Tenemos, se tiene de plazo hasta noviembre 15 por el asunto principal. El senador de la República habló sobre el camino que lleva esta reforma. Por eso te digo que hay impuestos o modificaciones que están todavía en discusión, como puede ser lo del asunto del IVA en las colegiaturas. Hay asuntos polémicos también como el del IVA en el arrendamiento, el IVA en la adquisición de viviendas. Hay algo que no se ha dicho mucho, pero que afecta enormemente a la mayoría de los trabajadores. ¿Por qué? Porque ahora te reducen la deducibilidad en la exención de la generación de casa habitación de 1.250.000 rubis a 275.000 rubis. Y la mayoría de los créditos en este país que se otorgan a través del IND, del ISTE, del FONACOT, se otorgan por ese esquema de concesiones. Se desaparece, mira otra cosa que se ha hablado poco, se desaparece el régimen de pequeños contribuyentes y los obligan a todos ellos ya a tributar normalmente como persona física con actividad de servicios, de prestación de servicios, actividad empresarial. Entonces, aparentemente se simplifica la tributación, pero por otro lado se está complicando con impuestos nuevos. Adán Augusto se dijo a favor de eliminar el régimen de la consolidación fiscal. Nosotros estamos proponiendo de entrada que desaparezca de manera efectiva el régimen de consolidación fiscal, porque el espíritu de la reforma hacendaria tendría que ser que desaparezcan los grandes evasores. Y aquí en este país tienen ya 10 años que se creó un régimen especial de consolidación fiscal que permite a las grandes empresas el que no paguen prácticamente impuestos o que les sean diferidos. Bueno, pues ahora nos venden que desapareció el régimen de consolidación fiscal. No es tal, se crea un régimen especial que se llama de consolidación fiscal alternativo para grupos de sociedades, que es lo mismo, con la única diferencia que antes le diferían el impuesto sobre la renta a 5 años, ahora se lo van a diferir a 3 años. Y dejó en claro que el IVA en cuestiones bancarias no será sobre los créditos, sino sobre el interés proveniente de este. El IVA en sí no va a ser sobre el crédito, sino va a ser sobre el interés proveniente del crédito. Entonces, si yo debo 100 mil pesos en la casa habitación y pago mensualmente hasta hoy mil pesos, bueno, pues ahora voy a pagar mil 160 pesos. El IVA es sobre los intereses, no sobre el crédito en sí. Habló también sobre las cuotas obrero patronales. Las cuotas obreros patronales ya no van a ser deducibles al 100%, como lo eran hasta ahora, por decirte algo. El pago del aguinaldo, ese era deducible para el patrón, ahora no va a ser ya deducible. Se va a incrementar la aportación de reservas para fondos de pensiones y jubilaciones, y entonces de allí va a tomar el gobierno federal para implementar un programa que plantean ellos que sea como una especie de pensión universal a quienes tengan más de 65 años, pero lo están planteando de manera progresiva. Así que el universo de que quienes se beneficiarán el año próximo será prácticamente cero y hacen una corrida a seis años, pero mientras tanto ellos van a cargar a la cuota del patrón. No es como se haya dicho por allá que vayan a tocar las Afores existentes, sino que en determinado momento va a disminuir la aportación hacia la Afore. Y considera necesaria la creación de empleos con mano de obra calificada. Yo lo que veo de la reforma es que efectivamente necesitamos la generación de empleo, pero sí está bien, los grandes consorcios generan mucho empleo, pero la mayor cantidad de generación de empleo o de necesidad de mano de obra calificada o no calificada pues viene en una clase media que tributa en un régimen de pequeño y mediano contribuyente. Y para este no hay estímulos porque incluso para el pequeño y mediano contribuyente que tiene su domicilio fiscal o su actividad en la zona fronteriza, pues ya viene un cargo a utilidades con el hecho de que aumenten el IVA o homologuen el IVA en la zona fronteriza. No hay pues un incentivo real al empleo. Es una medida meramente recaudatoria. No hay un ajuste al gasto público. Al contrario, mira, traemos un déficit fiscal cero. Quiere decir que no traemos a este año un endeudamiento. Como país, bueno, pues ya están proponiendo para el año próximo un déficit fiscal de 1.5%. O sea, nos vamos a ir a endeudar hasta con el 1.5% del dinero presupuestado para el año próximo. Ponderó que en esta reforma el problema real es que pagará más quien gana menos. ¿Cuándo debería ser a la inversa? Que pague más quien gane más. Que debe de ser progresivo. Esto es que quien tenga más, que quien gane más, sea quien más aporte en concepto de impuestos. Y aquí lo estamos haciendo a la inversa. Quien gana menos aporta más que el gran contribuyente o el gran empresario nacional porque ese no está tributando si no lo hace en un régimen de consolidación especial. Va a pagar más impuestos sobre la renta. Un profesionista, por ejemplo, un gerente de alimentos y bebidas de un hotel, que gana 42 mil pesos, ahora va a pagar más impuestos en proporción que el dueño de teléfonos de México, por ejemplo. Sobre las nuevas facultades que tendría Hacienda de congelar cuentas bancarias a empresas que considere sospechosas, opinó. Eso viene en la reforma financiera que está discutiéndose en la Cámara de Diputados y viene compaginado también con una ley que ya entró en vigor, que es la ley de lavado de dinero. Ahora bien, Hacienda tiene unos criterios de política económica establecidas o de política hacendaria, en los cuales se determina, ¿verdad?, dónde hay una, dónde se, cómo se detecta o qué es una actividad irregular y que pueda ser sujeto de una auditoría, o bien hay un sistema también aleatorio que nos lleva a auditar o que lleva a la Secretaría de Hacienda a auditar a determinados contribuyentes, pero no viene ahora en la reforma una modificación a su criterio. Respecto al trabajo informal, dijo que esta reforma no incentiva para nada a que la informalidad se incorpore al trabajo tributario. Ahora ya desaparece el, ¿cómo se llama?, el régimen de pequeños contribuyentes y todos tendremos que ir a formar parte de un universo único de causantes. Entonces esto, pues, mucho menos incentiva a que la informalidad pueda ir progresivamente incorporándose al mercado laboral o al mercado tributario, que es lo que debe de perseguir un régimen ideal de tributación. Apuntó que el trabajo en el Congreso no es fácil, ya que tienen en su contra a los cabilderos de las grandes empresas, en este caso, las refresqueras, que se oponen al aumento de impuestos. No es fácil. Yo te diría también que sí hay cabilderos en el Congreso, sobre todo ahora, por ejemplo, se crea un impuesto especial a la producción de un peso por cada litro de refresco embotellado. Ves en la Cámara de Diputados, sobre todo a los cabilderos de los grandes consorcios, productores de alimentos o de bebidas, que están allí ya tratando de venderla, la parte mala, digamos, de ese impuesto. Nosotros estamos firmes a que sí que se grave, estamos haciendo reuniones ya para avanzar, y cuando llegue a nuestras manos, bueno, pues seguramente en ese tema, el PAN, el PRI, el PRD, vamos a ir juntos, ¿no? Yo te diría que hay, a lo mejor, una coincidencia en el tema de las colegiaturas, pero, por ejemplo, el PAN no está a favor de que se grave el ingreso de las minerías. ¿Sabes tú que las mineras o la explotación de minas más rentable en el mundo de la explotación de oro y de la plata mexicanos, porque están grabados con la tasa cero, no causa impuestos sobre la explotación, cuando todo el mundo va desde el 10% hasta el 31%. Para finalizar, el senador dejó en claro que los senadores igual pagan impuestos. Nosotros tenemos, de acuerdo a la dieta mensual, se hace una retención de la parte proporcional del impuesto sobre la renta, en este caso sí del 32%, y ese impuesto lo entera directamente la respectiva Cámara, la Secretaría de Hacienda y nosotros. En mi caso, yo que tributo como persona física, además con actividad de prestador de servicios, es un ingreso que se llama acumulable y va a mi declaración anual. En el caso de quienes nada más tienen su labor como legislador, bueno, pues con la deducción que ya se le hace al monto de su dieta, con eso se da por pagar el impuesto. Para Radio Fórmula Tabasco, Eduardo Niso.